APQP Capítulo 5 Retroalimentación, evaluaciones y acciones correctivas Las salidas de esta fase son Reducción de la variación Satisfacción de los clientes Envío y servicio Introducción La premiación de la calidad no termina con la instalación y validación del proceso. Es en la etapa de la manufactura de los componentes cuando los resultados puedan evaluarse y donde todas las causas comunes y especiales de variación están presentes. Este es también el tiempo para evaluar la efectividad de los esfuerzos en la planeación de calidad de un producto. El plan de control de la producción es la base para evaluar productos o servicios en esta etapa. Deben evaluarse datos de variables y atributos. Deben tomarse acciones apropiadas como se describen en el manual de referencia de fundamentos del control estadístico del proceso de Chrysler, Ford y General Motors. Es obligación de todos los proveedores el cumplir con los requerimientos de los clientes y en todas las características. Las características especiales deben cumplir con los índices especificados por los clientes. Las entradas y salidas que aplican a paso del proceso en esta sección son las siguientes. Las entradas derivadas de resultados de la sección anterior o sección 4. Corrida, prueba de producción, evaluación de sistemas de medición, estudio preliminar de habilidad de los procesos, aprobación de partes para producción, pruebas de validación de la producción, evaluaciones de empaque, plan de control de la producción, plan de control de la producción, liberación de la planeación de calidad y apoyo de la administración. Las salidas de la fase 5 son reducción de la variación, satisfacción de los clientes, el envío y servicio. 5.1. ¿Qué es la reducción de la variación? Deberían usarse las gráficas de control y otras técnicas estadísticas como herramientas para identificar la variación de los procesos. Deberían aplicarse análisis y acciones correctivas para reducir la variación. El mejoramiento continuo requiere atención no solo de causas especiales de variación, sino del entendimiento de causas comunes y la búsqueda de formas para reducir esta fuente de variación. Deberían desarrollarse propuestas que incluyan costos, tiempo y mejoramiento anticipado para revisiones de los clientes. A menudo, la reducción o eliminación de causas comunes resulta de costos bajos. Los proveedores no debieran ser reacios a preparar propuestas en base a análisis del valor, reducción de la variación, etc. La decisión de implementar, negociar o avanzar a un siguiente nivel de diseño del producto es por prerrogativa del cliente. Hacer referencia al manual de referencia de fundamentos del control estadístico del proceso de Chrysler, Ford y General Motors para detalles de habilidades de largo plazo y causas comunes y especiales de variación. 5.2. La satisfacción de los clientes Las actividades detalladas de planeación y las habilidades demostradas de los procesos de un producto o servicio no siempre garantizan la satisfacción de los clientes. El producto o servicio debe ejecutarse en un ambiente del cliente mismo. La etapa de uso del producto requiere de la participación del proveedor. Es en esta etapa donde más puede aprenderse por parte del proveedor y el cliente. La efectividad de los esfuerzos en la planeación de la calidad de un producto puede evaluarse en esta etapa. El proveedor y el cliente deben ser socios en hacer cambios necesarios para corregir deficiencias y lograr la satisfacción de los clientes. 5.3. Envío y servicio La etapa del envío y servicio en la planeación de calidad continúa con la asociación del proveedor, cliente en la solución de problemas y el mejoramiento continuo. Las partes para reemplazo del cliente y las operaciones de servicio siempre meritan la misma consideración en la calidad, costo y envío. Las fallas en corregir un problema la primera vez siempre dañan la reputación con el proveedor y la asociación con el cliente. Es importante que tanto el proveedor como el cliente escuchen la voz de los clientes. La experiencia lograda en esta etapa ofrece una de cliente al proveedor conocimientos necesarios para recomendar reducciones de precios logradas con la reducción de costos del proceso, inventarios y calidad y ofrecer el componente o sistema correcto para el siguiente producto. Página 39 Página 39